¡Dime, dime, dime! Escucha, 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 escucha súper rápido Reduidia, mira, te cuento ¿Quieres un chicle? Ya tú sabes esto mucho Mira, escúchame, antes de que se vea el abuelito que está allí Está allí Dile que si quiere un chicle, que él todavía no lo sabe Dile que está muy rico Ahora quiero un chicle, que está muy bueno ¿Está bueno? Sí, está muy bueno. A mí solo me gusta lo de fresa Eso está bueno, es de tropical Si hace fresa, pero fresa y piña ¿Fresa y piña? ¿No ves que vea el amarillo? A ver... ¿Lleva el melocotón? Mmm... Pruébalo, chiquillo, si no tienes nada Sí, 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 que... ¡Aaah! ¡Qué corriente, mamá! Es que es una broma, hombre Joder ¡Qué duro! ¡No hay groma! ¡Date baño! ¡Date baño! ¡Date baño! ¡Madre mía! ¡La fantasía está muerta!